Hola chiquillos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alisa Nalmarsigi y en este video me van a estar acompañando durante una semana completa en todo mi proceso artístico y muchas cositas que he tenido que hacer terminando en una feria de ilustración. Así que nada, acompáñenme el día lunes, me tocó hacer la traducción de mi cómic al inglés. Es un trabajo un poco tedioso, pero al final es súper reconfortante. Llevo ya un tiempito haciendo la traducción y publicando semanalmente los días jueves. Modifico ciertas cosas y pequeños detalles de la historia, pero al final la historia se mantiene en esencia. Así que eso, como que ha sido un trabajo duro y ahí como ven tengo el guión. Tengo un video porque igual necesito distraerme también porque a veces me aburro de estar transcribiendo el texto al inglés. Y las onomatopeyas también las tengo que dibujar porque son hechas a mano. Algunas y otras como que ocupo una fuente específica que sea así como golpe de puerta, slam o algo parecido. Esto lo hago directamente en mi PC porque también dibujo en el iPad, pero para hacer texto y traducciones me es mucho más cómodo en el computador y después exportarlo a Webtoon. Esta parte de Liz me da mucha penita. Bueno, luego de eso dije ya, me voy a relajar un rato. Así que me puse a terminar una ilustración que tenía de Ariana Grande que ya la pueden ver en mi Instagram. Por favor síganme en mi Instagram. Ahí subo todos mis dibujitos, todos mis procesos también y muchas cositas que subo en historias también. Aquí estaba ya lista la ilustración. Estaba agregando los últimos detalles y no, me encantó. Quedó muy linda. Bueno, de eso volví a Webtoon y ya exporté todo el archivo y lo estaba subiendo como episodio. En este caso era el episodio 6. Luego de eso me hice las uñitas con gel. Ahí me quedaron y también... Este es un día nuevo. Este es día martes. Me acabo de dar cuenta. Y bueno, aquí yo tenía que salir. Recuerdo que era feriado y ya estaba feliz con mis uñitas y me estaba echando aceitito en el pelo. Ya después me fui a la micro a la casa de una amiga y tenía un poco de miedo porque la micro iba vacía. Y decía, ay, qué miedo. Aquí estábamos visitando la casa de una amiga que venía de Japón y nos dio un regalito, unas mascarillas que eran muy populares en Japón. Nos contó. Después comimos pizza también. Estaba muy rica. Y huele súper rico. Otra de mis amigas nos regaló a cada una algo muy brujístico. Ay, bebé, gracias. Me besamos, de verdad. Y no nos veíamos desde hace mucho tiempo. Y habíamos jugado al amigo secreto en Navidad. Y la verdad que ahí no entregamos recién los regalos. Aquí está con mi regalito, mi collarcito que me regaló mi bebé. Me encantó. Yo le regalé cositas de Harry Potter y de Sailor Moon, me acuerdo. Fue llegando a casa y ya me puse a regalonear con las coches y estaba muy tierna. Y me puse a también dibujar. Esta recuerdo que es la versión de Pom Pom Pudding de Taylor Swift. Allá otro día yo muerta de sueño me levanté y dije, ya, nuevo día para trabajar. A ver, tengo un evento este fin de semana así que me tengo que poner manos a la hora. Y la coche siempre apañando, yo ahí con mi pijamita. Pero antes de trabajar siempre hay que limpiar el espacio porque... Ay, se llena de pelo, se llena de tierrita. Es como que donde vivo hay mucho, mucho polvo en el aire. Entonces tengo que estar limpiando siempre, en cada momento. Como que todos los días siempre hay polvo. Un especial si la mesa es blanquita, así que si quieren un escritorio blanco se les va a ensuciar al tiro. Bueno, ahí tengo mi café, mi desayuno de pancito con jamoncito y agüita de Cinnamoroll siempre. Y acá tengo mi iPad y me estoy preparando para dibujar. Aquí estoy haciendo la versión de Taylor Swift con 1989, que es el álbum de 1989 de Taylor con Cinnamoroll. Aquí ya tengo los colores base. Me puse a hacer las sombritas. Tenía muchas ganas de terminar este dibujo y hacerlos todos los demás porque me motivaba mucho para la feria. Estaba como muy motivada. Mientras dibujo siempre estoy conversando con el Cevita Cositas Random. Y ahí compartimos porque él hace home office. Entonces, ahí igual trato de no distraerlo mucho porque igual a veces tiene mucho trabajo. Bueno, siempre tiene mucho trabajo. Ya después el Cevita me hizo una cazuela para almorzar. Una cazuela chilena. Es un ramen chileno. En la noche me llegó una peguita. A veces hago trabajitos de impresión en mi condominio que me piden y imprimo. También después me comí una jalea flanlea, le digo yo. Es como jalea con leche o yogur. Y se me cortó, pero que igual de rica. También me llegó un paquete con un champú. Yo tengo un pelo muy graso, pero no me sirvió. Ese champú no lo recomiendo. Ahí estoy viendo a Cesarito de Críticas QLS. Transmisiones QLS. Y me llegó otro paquetito de cintillos que me regaló mi Cevita para salir a correr. Ya los he usado y me gustan. Y ahí está. Así va la versión de Taylor Swift con Fearless. Me encantó. Está muy linda. Una de mis favoritas. Bueno, me gustan todas. Me faltan, sí, para terminar de dibujar todas las eras con Taylor y Sanrio. Ya este otro día y me estoy probando los cintillos. Pero tenía el pelo recién lavado, así que como que no me quedó muy bien. Como que el pelo húmedo. Me lo había secado, pero no del todo. Aquí estoy viendo un dado que me mostró el Cevita, que está muy bonito. No me acuerdo que tenía especial. Ah, yo pensé que tenía un problema así como algo muy malo, pero no, eso es bacán. No, nunca te lo voy a hacer. Eso es súper genial. Me gustó muy bacán para que te fijes en esos detalles. Me veo raro, ¿no? Bueno, no, no tengo el pelo liso. Acá, ¿por qué el pelo de atrás se me va a hacer peor? ¿Qué pasa en Yotsukaisen? ¿Ya en el capítulo anterior de Yotsukaisen? Luego me puse a hacer otra ilustración leyendo muchos libros de Art Nouveau para inspirarme como en la pared de esta ilustración, que es un sueño. De hecho, como que si lo ven en mi Instagram, ahí explico un poco el resultado de ese dibujo. Y subí la ilustración de Fearless y me fue bastante bien. Recuerdo que lloré ese día, o sea, lloré en redes sociales y le dije, por favor, vayan a apoyarlo. Y mucha gente fue a apoyar esa ilustración, así que estoy muy feliz con el resultado. Aquí estoy continuando esta ilustración como un portal. Yo le digo como el portal de Liz al universo. Tienen que ver el post en Instagram, ahí van a entender bien a qué me refiero. Aquí cada detalle me enfoqué en que fuera muy mágico. Y esta ilustración es de mi cómic. Entonces quería que en alguna parte dijera Maya, que es el nombre de mi cómic. Y nada, ahí busé el detalle, espero que lo hayan visto los que me lo han comprado y impreso. Y la luna estaba muy llena, dije, ay no, qué momento más mágico. Y cuando la luna está cerca de la cordillera se ve muy naranja. Y así va quedando. Lo hice simétrico. Y luego me puse a imprimir porque dije, no, estoy muy cerca el fin de semana para la feria. Así que tengo que ponerme a imprimir ahora ya. Y al otro día era el día del completo. El completo es un hot dog chileno que trae palta, tomate, mayo y muchas cosas más que le quiera agregar. Ya también me puse a ver el Eras Tour, las transmisiones en YouTube. Que no sé si ustedes las ven, pero a mí me encantan. Aunque ya Taylor ya terminó su concierto en Europa en este momento. Este es el día sábado, el día de la feria. Llegamos y me encantó el lugar. Es muy lindo, es lugar cerrado, muy amplio. Y aquí está mi stand. Ahí está el cevita que me vino a acompañar. Es tan lindo, lo amo. Bueno, mi almohadita. Tengo muchas cositas así muy piolas. Y así se veía. Me fue bastante bien ese día, recuerdo. Recuerdo que era el día del patrimonio. Ahorita me trajo un brownie. Como una roquita. La luz no me favorece nada acá. Ya estaba bien. Ya no había mucha gente. Y era mi primera vez en esta feria. Así que estaba muy nerviosa que me fuera bien. Porque igual el stand era caro. Ay, se ve muy bonita. Quedó muy linda. No puedo creer que solo dibujé la misma semana. Me causa mucha ilusión cuando a la gente le gusta mis cosas. Ya el día domingo me puse bien cómoda. Porque sí, chicos, para las ferias vayan cómodos. Con mi reloj. Y antes de la feria había una danza. Me encantó. Están preciosas las niñas. Hermosa la presentación. Me encantó. Y después fuimos a la cafetería. Que está cerca de donde está la feria. Que es un lugar. Se llama City Lab. Me encanta el City Lab. Los amo. He ido a más ferias y es muy cómodo. Están maliando servicio. Pero qué bueno que te haces el servicio de ahí. No me voy a hablar. Y aquí ya la feria. Igual le quedaba poco tiempo para terminar. Y al final me fue súper bien, chicos. Quedé tan feliz y llenita mi corazón. Y así me fui para la casita. Gracias por ver el video. Y comenten si les gustó. Si quieren ver más cositas. Y eso fue mi semana como artista independiente aquí en Chile. Gracias.